Uh, check it out Uh Ella quiere mi banana Toda la mañana Quiere saber Que la mena con banana Ella quiere mi banana Porque sabe a Guanabana, a Guanabana A Guanabana Mi changuita emoji Quiere mi banana Porque dice que Me sale a Guanabana Guanabana, Guanabana Guananana, baila Lo mejor, mamá Mueve esa nalga total El tóxico no va a llegar Pues le toco Trabajar Trabajar Quiere mi banana Esa shenguita emoji Y yo si estoy Ready pa' ella Dice que quiere mi banana Porque me sabe a Guanabana Guanabana, Guanabana Guanabana De na, de na Rebota esa nalga Mire que no estas tan verde Como nalga Alga apretada Que te gusta que te de Remolino en el mar Toma, toma, tracata, tracata Ella quiere mi banana Nananana Esa shenguita emoji Quiere que le de mi banana Porque me sabe a Guanabana Guanabana, Guanabana Guanabana, Guanabana De na, de na Esa shenguita emoji Quiere mi banana, nananana Quiere mi banana, nananana Porque sabe a Guanabana, Guanabana A mi no importa na' Yo me la llevo el fin de semana Yo me la llevo el fin de semana Y le doy toda una nalga Ah, ah, ah Ah, ah Changuita emoji Quiere mi banana Quiere mi banana One of the yanara 1 of the nana